La organización ambientalista Greenpeace informó que tras la explosión de la planta de Clorados 3 dentro del complejo petroquímico Pajaritos en el sur de Veracruz, las muestras tomadas en el agua arrojaron resultados alarmantes por la presencia de tóxicos. Detalló, fue donde se encontraron al menos 59 químicos orgánicos aislados, entre ellos algunos considerados como cancerígenos. Al presentar en el puerto de Coaxacualcos los resultados de los análisis de las muestras de agua y suelo recolectadas durante los días 23 y 24 de abril en la zona, con el propósito de buscar sustancias químicas peligrosas, Greenpeace alertó que estas sustancias prácticamente carecen de regulación y fueron encontradas en concentraciones superiores a lo permitido por la normatividad de los Estados Unidos. De los petroquímicos encontrados están etanos clorados y metanos clorados, así como benzenos clorados, además de una amplia gama de químicos orgánicos semivolátiles. De las sustancias, el químico más predominante es el dicloruro de etileno, sustancia catalogada como posible cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y los Servicios de Salud de los Estados Unidos. Miguel Rivas, responsable de Greenpeace México, del área científica, en esta investigación, afirmó. Como el dicloruro de etileno en el tubo de descarga de la Agencia Internacional, es preocupante y muy grande porque se trata de químicos que, como ya explicamos, pues llevan daños a la salud, no solo de los seres vivos que están en contacto con ellos en el ecosistema, sino también de los mismos trabajadores que todos los días trabajan con este tipo de sustancias. Este reporte técnico establece que Teren y Agencia Internacional seguirían entrenando lentamente a la población deliberadamente con descargas cotidianas en los cuerpos de agua de químicos tóxicos peligrosos. Los seres que encontramos pudieron corregir de la explosión, lo cual es gravísimo, pero también puede tratarse de descargas rutinarias de esta empresa, lo que es amplio o incluso una combinación de ambas.